La bandera azul es un símbolo, es una bandera que se entrega al municipio que tiene playas que cumplen una serie de criterios. Criterios medioambientales, criterios de limpieza y criterios de seguridad del ciudadano. En España tenemos 3.500 playas en total y el ahogamiento por la cantidad de turistas que recibimos, más de 80 millones de turistas cada año, el ahogamiento es un problema, un problema importante. Mueren más de 400 personas cada año en un país que depende del turismo. Por eso estamos alertando a las autoridades para que pongan recursos humanos y materiales suficientes y el número de ahogados se disminuya. Porque casi todos los ahogados se podrían haber evitado si hubiera suficientes medidas preventivas. Soy coordinador del Comité de Emergencia Uruguayo, de la parte que está frente a Concordia de ustedes. Trabajamos muchísimo con el tema de inundaciones, todo lo que es el riesgo y la educación y prevención, sobre todo en el riesgo. Somos parte de lo que se denomina el Sistema Nacional de Emergencia en Uruguay, que depende de presidencia, lo que se conoce como la sigla de SINAE, es el Sistema Nacional de Emergencia por ley. Cumplimos 10 años esta misma semana pasada. En ese marco también ya es, por suerte, se nos hizo costumbre venir a este hermoso lugar, ya es como el sexto congreso que venimos a disertar. En este caso, hace dos años que nos dieron esa responsabilidad con el equipo de coordinar esa emergencia y la verdad que vale la pena. Tenemos los problemas similares, sobre todo en el agua, sobre todo en lo que son enchorradas, crecientes, pluviales y ahogamiento. Pero somos muy similares porque la primer causa en niños y niñas menores de 14 años en Uruguay es el ahogamiento, en Argentina también. El año pasado hicimos un curso de capacitación en Chile y este año queríamos hacer otro curso y bueno, entre las opciones nos pareció muy interesante el que se realizaba acá en Mar de Ajo. Y hasta ahora, segunda jornada, ¿qué han visto? Y hemos visto un poco de todo, algunas cuestiones en cuanto a la psicología, cómo tratar psicológicamente a las víctimas o a los parientes de las víctimas, algunas cuestiones en cuanto a rescate en embarcación, maniobras de rescate en pileta, ha sido bastante interesante, bastante variado, un poco de todo. Y en el caso de San Juan, allí tienen espejos de agua. Nosotros tenemos espejos de agua, tenemos varios diques, actualmente están funcionando cinco. De esos cinco, el departamento de Náutica se hace cargo. Nosotros tenemos, aparte de cuidar al contingente que ingresa en el pelo del agua, también nos encargamos de controlar las embarcaciones, que son muchas las que ingresan por los distintos diques.